Cristo libera, es el ministerio de los guerreros de los últimos tiempos. Cristo libera, es el ministerio de los guerreros de los últimos tiempos. Todo se acabó, se acabó, se acabó, en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, 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 demonios fuera. Todo se acabó, se acabó, se acabó, en el nombre poderoso de Jesús. Fuera, 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 demonios fuera. La iglesia le pertenece al Señor Jesús. El Señor Jesús nos amó con amor eterno. Él nos compró, Él nos compró, a precio de sangre en la cruz del Calvario. Jesús te apagó, te apagó, te apagó, Jesús te apagó. Por ti y por mí, en la cruz del Calvario. Jesús te apagó, te apagó, Jesús te apagó. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Levántate, guerrero, levántate, en guerra contra el enemigo. Levántate, guerrero, levántate. Vamos a libertar a los cautivos. Levántate, 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 levántate. El Señor Jesucristo, Él está contigo. Le pertenecemos al Señor Jesucristo.